Bueno, vamos a seguir como estamos ahora, mal, cero, ¿no? Porque lamentablemente somos, futbolísticamente estamos en lo último, en la cola, ¿no? Si vamos a ser como es una estadística. Me da bronca, me da rabia porque no debe haber así como es un profesional, como es él. Yo te digo, yo Faría siempre lo respeté, ¿no? Porque por la trayectoria, pensamos que acá podía hacer algo por nuestro país, por nuestro fútbol. Pero estoy totalmente triste, amargado, por lo prácticamente, yo puedo decir que es un sinvergüenza. Está en el negocio, lamentablemente lo tuvimos que sufrir nosotros ahora acá, los bolivianos, ¿no? Lamentablemente ha perjudicado mucho a chicos, a jugadores que estaban en buenas condiciones, que tendría que ser tomado en cuenta y no lo hizo. Entonces, bueno, yo no soy quien, ¿no? Para censurarlo. Yo creo que tenemos directivo, tenemos una cabeza, la federación, que no la tenemos porque hay dos, tres cabezas. Pero bueno, así está nuestro fútbol, lamentablemente. Si vos tenés un papá que no te manda a estudiar o que no te orienta por el lado positivo, que es un, qué sé yo, un alcohólico, es un depravado, ¿no? Entonces, esa familia está mal. Los hijos no van a tener buenos hijos. No, 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 lo que todo lo que se dice, ¿no? Es lo que sembrar, ¿qué vas a cosechar? ¿No? Mirá, imaginate vos esta clase de dirigente que tenemos en la federación. Yo creo y pienso que siempre, acá el culpable de todo esto, 100%, es la cabeza, es la directiva. Tiene que venir el cambio, tiene que suceder. ¿Por qué te digo? Yo acá tengo una escuela de fútbol, ¿no? Veo niños, ¿no? Voy en los campeonatos, estoy participando en un campeonato de la asociación, otro problema que estamos divididos, ¿no? Hay chicos que tienen calidad. Ya, digo yo, ¿cómo? ¿Por qué Bolivia no es como, qué sé yo? Uruguay es más chiquito que nosotros. Paraguay es igual. Y sin embargo, tienen jugadores, buenos jugadores que están jugando en Europa, ¿no es cierto? Y fortalece, por supuesto, la selección. Entonces digo ya, ¿qué es lo que pasa acá? Acá material tenemos. Entonces, no pierdo la esperanza. Quizá me vaya, ¿no? Y seguimos igual. Pues no pierdo la esperanza, pues ya te digo, yo veo muchos niños y jóvenes con mucha capacidad. Yo creo que todo depende del cambio. De 300% tiene que haber un cambio. Y tengo confianza. Confío. Y confío en ustedes, los periodistas, que sigan descubriendo todo, destapando la olla de todos estos maleantes que nos están manejando acá futbolísticamente.